Atención con lo que vamos a charlar acá, ahora. Los medicamentos para la caída del cabello, para la alopecia, ¿pueden generar alergia? ¿Te pasó? Vamos a ver qué le sucedió a Candelaria Tinelli. Ella lo contaba en redes sociales, tuvo que internarse, de hecho, en Madrid, en España, por alergia. Ella está tomando, ya lo cuenta, un medicamento para evitar la caída del cabello y esto le generó alergia. Obviamente, al ser famosa ella, el caso tomó trascendencia, popularidad. Ella lo cuenta en primera persona, en sus redes sociales y muestra, además, la alergia que le provocó este medicamento, que es uno puntual, pero vamos a desarrollar si puede pasar con otros. Está como brutada, ¿no? Exacto, exacto. Su cara, sus manos. Envejecida todo. Bueno, vamos a charlar de este tema con Gabriela Aprea, médica dermatóloga, que ya está con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Hola, Gabri, ¿cómo vas? Buen día. Buen día. ¿Esto puede pasar, primero y principal? Sí, puede pasar. Puede pasar con lo que tomó Candelaria Tinelli o puede pasar con cualquier medicamento. Entonces, no hay de alguna manera que decir que son los medicamentos para la caída del cabello los que causan alergia, porque en realidad, en el caso puntual de ella, fue ese medicamento, pero en realidad cualquier medicamento puede, en un paciente predispuesto, desencadenarle una reacción alérgica. Ahora, desconozco al detalle lo que le pasó a Candelaria Tinelli, pero es un medicamento que ingirió? Sí. ¿Y oral, digo? Minoxidil, se llama oral. Entonces, ahora la pregunta es, para Gabriela Aprea, es una loción, algo que coloco sobre el cabello. También. Intento que llegue al cuero cabelludo. ¿También puede provocar? Podría provocar una alergia, pero sería como más local. A ver, si colocas una loción en el cuero cabelludo y te da una reacción local por la aplicación del medicamento en el cuero cabelludo. Cuando uno ingiere algo, por ahí la reacción suele ser más sistémica. Podría darse por algo local una reacción sistémica, pero es más raro. Ahora, Gaby, hay que testearse previamente a ver si uno es alérgico, hay que hacerse ese test antes de, porque como decís vos, o sea, todo depende de cada quien. Quizá lo tomo lo mismo, por supuesto, y no me pasa nada. Tal cual. ¿Hay un test o algo previo a tomar algo? A ver, existen test de reacciones cutáneas para determinados medicamentos, pero vos no te vas a testear absolutamente todo lo que vas a tomar. Generalmente, por ejemplo, con la penicilina, que es un antibiótico al que mucha gente suele tenerle alergia, suelen testearlo, pero con todos los medicamentos que se ingieren no se hace de rutina. Todo esto está en la letra chica del prospecto que ninguno lee, digamos. Siempre. Está en chiquitita que no se lee. Siempre. Y por eso es importante ir al médico, porque el médico te pregunta, mirá... ¿Sos alérgico a algún medicamento? Claro, claro. Y vos ni siquiera podés saber si sos alérgico a algún medicamento. A no ser que le te has pasado, ¿no? A no ser que ya te haya pasado, obviamente. Y si te pasó la primera vez, nunca nadie lo sabía. ¿A qué se debe la caída del cabello? Mirá, la caída del cabello tiene múltiples factores. Primero, lo que tenemos que saber es que cada pelo tiene un ciclo. Una fase de crecimiento, una fase de reposo y una fase de caída. O sea que todos, cierta caída diaria de cabello tenemos y es considerada normal. Cuando esa caída ya es más masiva, uno tiene que empezar a investigar distintas causas. Pueden haber, sobre todo en el varón y un poco menos en la mujer, causas genéticas. La alopecia androgenética que es la calvicie de nuestros padres, nuestros abuelos y que la podemos heredar esa predisposición. Después podemos tener caídas de cabello por algún tipo de enfermedad metabólica. Trastornos tiroideos nos pueden causar caída de cabello. Por ejemplo, pacientes con anemia por déficit de hierro pueden tener caída de cabello. Hay ciertas enfermedades sistémicas que cursan cuando están en actividad con caída de cabello. Entonces no lo podemos, digamos, encasillar en una sola causa. Son como casos extraños cuando sucede lo contrario y te cuento. Vi pasar por la calle hace dos días atrás un señor ya de muchos años con una cantidad de cabello. Pero además se le notaba un pelo hermoso, todo canoso. Digo, sucede lo contrario a lo que estás diciendo, que el cabello parece que cumpliría un ciclo. Pero los ciclos del cabello son en todos y son aproximadamente de tres meses. O sea, vos cuando por ahí te peinas vas a tener siempre uno que otro cabello que se va cayendo. No quiere decir que con la edad. Puede pasar que con la edad puedas tener una mayor caída o una mayor densidad de cabello. Pasa tanto en las mujeres como en los varones, pero son cosas diferentes. Me llama la atención que ella es muy joven. Ella es muy joven y podrá haber tenido una caída de cabello. Hay alopecías incluso post patologías. Recuerden que en alguna oportunidad también aquí hablamos de la alopecía post COVID. El paciente que tiene COVID, gente que tiene situaciones estresantes, un estrés físico o un estrés psíquico. Influye a veces en la caída del cabello. Entonces ella es una persona joven y puede tener caída de cabello. ¿Qué pasa que cuando por estética vos te sentís con poco pelo o te ves con poco pelo y no se te cae, pero vos empezás a ingerir pastillas para darle volumen, para que se vea mejor, para tener más cabello? Funcionan esos medicamentos. Claro, ¿es contraproducente o no? Mira, en realidad no es contraproducente, respondo a tu pregunta y a la tuya. Sí, funcionan porque muchas veces hay muchos medicamentos que contienen aminoácidos y esos aminoácidos te ayudan a fortalecer el cabello. Después el minoxidil, que es lo que tomó esta mujer, es un medicamento que ayuda a que vaya creciendo el cabello. Entonces hay muchas cosas que pueden ser utilizadas en forma tópica o por vía oral para mejorarlo. Ahora Gaby, ¿qué pasa cuando la alergia se instala? O sea, me empieza a picar, ¿qué tengo que hacer en esa primera instancia? Ella porque tenía de alguna forma los medios económicos para... ¿Pero qué hace la persona común? Que quizás se pone una loción, algo tópico o quizás ingiere y empieza a notar algo, algo picor. ¿Qué tengo que hacer? En realidad lo primero que tenés que hacer si vos lo estás atribuyendo a algún medicamento es inmediatamente suspenderlo. Sí. Suspender, no decir voy a seguir por las dudas, no, suspenderlo. Ok. Y obviamente consultar a un médico para que te administre, primero para que diagnostique si realmente lo que tenés es una reacción alérgica. Y segundo, no automedicarse, sino recurrir a alguien que pueda diagnosticarla y tratarla. Pero cuando suspendo, ¿no se corta de alguna forma el efecto si no ha sido de alguna forma una toma prolongada? No es que se corte inmediatamente, pero sí de alguna manera no seguís aumentando, digamos, esa predisposición. Lo peor es rascarse, calculo, el purito y todo eso, calculo que entorpece aún más el tratamiento. Tal cual. ¿Qué cosas hacemos mal por las que se nos cae el cabello, se debilita o se cae más de lo que crece, digamos, y de los nuevos? Mira, no es que hagamos algo mal. Por ahí algunas alopecias pueden estar en relación a trastornos alimentarios. Alimentarios. En los trastornos alimentarios o trastornos de absorción puede haber también una caída más masiva de cabello. Como que pierdes fuerza, esa fuerza que le llaman que pierdes. Sí, sí, sí. Que nos alimentamos mal, digo. Claro. ¿Qué cosas comemos mal que le hacen mal al cabello? No es que yo diga que algo que vos comas le haga mal al cabello. O algo que no comemos, quizás. Claro. Si vos no tenés una buena ingesta proteica, por ahí no te va a ser tan fácil el crecimiento del cabello, se debilita el cabello, se debilitan las uñas. No es que vos ingieras algo que te haga mal, sino la falta de ingesta. Claro. El nerviosismo. El estrés influye. El estrés influye mucho en la caída del cabello. La ansiedad. Bueno, llamémosle en el conjunto, estrés, estados de ansiedad, influyen. Y después hay otras alopecías que no son difusas y que ya son patologías que aparecen en el cuero cabelludo que tienen características independientes. Y cuando son difusas, como que acabas de decir, es decir, que uno pierde poco cabello, pero perdida al fin, puede deberse al cambio de estación. Mucha gente dice, ah, empezó la estación en la que se me cae el cabello. En realidad no es que sea algo estacional. Volvemos al inicio. Es el ciclo de tu cabello. Con las fases. En las fases del cabello. Cuando tu cabello entra en la fase de caída, vos notas una caída más masiva de cabello, pero te va saliendo pelo nuevo. Lavarse el cabello con agua caliente. Esta costumbre, yo por ejemplo soy de los que me encanta ducharme y que el agua caliente me pique. Ese es el punto, digamos. Pero lavarse el cabello con ese agua tan caliente, ¿hace muy mal? En realidad no influye ni la frecuencia del lavado ni la temperatura del lavado. Lo que puede llegar a influir a veces son algunos productos que utilizamos más las mujeres que los varones. Es lo que te iba a preguntar, ¿la cosmética? Entonces, si hacemos algo mal. Pero no de ingesta. ¿Cómo? No de ingesta. De aplicación. Ah, ok, ok. Pero ahí, Gaby, por ejemplo, la aplicación del planchado, todo lo que nos hacemos las mujeres. Claro, todo eso por ahí puede contribuir a que se te debilite más tu cabello y que tenga menor calidad, además. ¿Calidad o cantidad también? Las dos cosas. La decoloración del cabello. Tremendo. Hay productos que son vinculados al agua oxigenada, por ejemplo. Sí, pues ahí siento en ese punto como que estamos forzando a esa naturalidad del ciclo del cabello. ¿Esto puede ser? No es que influyan en forma directa, pero de alguna manera vos alterás la calidad del cabello. La alterás mucho con todos los productos que por ahí no se colocan. ¿Vos recomendás el famoso alisado? Y en realidad no es, digamos, de lo mejor que puede ser los productos para el alisado del cabello. Muchas veces suelen ser los que contienen formol un poco tóxicos, sería la palabra, pero sobre todo para quien lo está realizando y a quien se lo realizan por los vapores que emite eso que vos lo terminás de alguna manera inhalando. Pero más allá de la inhalación, que entiendo el daño, al pelo. Y al pelo, de alguna manera, también lo pueden dañar. Vos te lo ves como más... Ah, que queda espectacular. Retanos, si querés. Retanos, a ver. ¿Cuánto hay de mentira? Vamos a sacar todos los mitos acá. Sí. ¿Cuánto hay de mentira en estas cosas que venden el shock de queratina? Que lo venden como un milagro, digo. Todos, la mayoría de todos estos productos, en mayor o menor medida, tienen algún porcentaje de formol. Y eso daña. Eso que te dicen no tiene formol y vos algo lees y un poquito tiene. Me ha pasado estar en la peluquería, digo, y hay mujeres haciéndose un tratamiento y te lloran los ojos. Es una cuestión, digo, a la retina uno le hace mal. Imaginate a ellos el cuero cabelludo lo mal que le va a hacer. Bueno, quienes nos hemos hecho el alisado alguna vez, días después de hacerte el alisado, sufrís como una descamación en el cuero cabelludo porque te irrita la piel. Ahora, Gaby, ¿podemos decir que la causa principal de la caída de cabello viene de adentro hacia afuera o viceversa? Yo diría como vos decís más de adentro hacia afuera que de afuera hacia adentro. Bien, y lo potenciamos con todo lo que le vamos agregando sobre todas las mujeres. No, y además el cabello, a ver, por ejemplo, como te digo, el estado nutricional del paciente, el estado metabólico del paciente, todo eso influye. Incluso hay caídas de cabello posparto y eso es fisiológico. Se denomina efluvio telógeno posparto. Tres a cuatro meses posparto, la paciente tiene una caída más masiva de cabello. ¿Puedo recuperar esa calidad alguna vez? ¿La puedo llegar a recuperar con el tiempo? Yo creo que sí, se recupera y para eso muchas veces se dan los aminoácidos para fortalecer esta caída del cabello. Gabriela, pensando en la calidad del cabello, en protegerlo, preservarlo un poco más, que lo cuidemos y no que aceleremos por ahí una caída del cabello. Todos estos, no sé si se llama los geles o cómo se les llama ahora, que se han vuelto a usar porque en la época de mi padre se usaba el glostora, por ejemplo. Yo de chiquitito usaba la brillantina, se llamaba. No era la gomina, pero era una cosa que le daba brillo al cabello. Y ahora también la peluquería se vuelve a usar. Sí, pero en realidad eso son cosas tópicas que no le van a influir al folículo del pelo, por ahí al tallo del pelo, pero al folículo no le influiría. Es importante eso. Vos te lo podés, igual que muchas mujeres en la época de mi madre usaban spray. Claro. Para mantener el peinado fijo. Quiero decirles también que del otro lado del río, cuando la condición era muy humilde se usaba el limón, el cítrico para dejar el pelo. ¿Eso le hace mal o no? No, tampoco, porque es al tallo del pelo, no te va a influir en tu caída. Le queda una que vi una noticia hace un tiempo atrás, una chica que estaba haciéndose un tratamiento de quimioterapia y logró impedir la caída del cabello, dice ella, porque se aplicaba paños fríos en la cabeza. En realidad existen unos que se llaman gorros fríos. Los cascos. Los cascos fríos que de alguna manera se coloca para enfriar el cuero cabelludo para que genere vasoconstricción en el momento que te estás haciendo la quimioterapia para que no llegue el medicamento a esa zona, porque al haber vasoconstricción no llega, digamos, con el mismo flujo esa sangre. Gaby, la última de mi parte al menos, y agradeciéndote muchísimo la haber estado acá, ¿es cierto que se está usando o se ha usado plasma para evitar la caída del cabello? En realidad el plasma rico en plaquetas tiene múltiples usos en medicina, digamos, y uno de ellos es para la caída del cabello. Bueno, el método es que se extrae sangre, esa sangre se centrifuga y al centrifugarse se separa el medio sólido del medio líquido, que ese líquido es el plasma. En ese plasma quedan, podríamos decir, como más concentradas unas células de la sangre que son las plaquetas. Esa plaqueta es una célula que tiene muchos factores de crecimiento y se aprovechan esas propiedades para que inyectadas en el cuero cabelludo con técnica de mesoterapia ayuden a fortalecer el cabello. Y ayuda mucho. Ayuda mucho. Si yo me lo hago, ayuda mucho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te juro que sirve? Sí, sí, sí. Es muy bueno. O sea, es un tiempo que tenés que esperar, pero sí. Y además es algo autólogo, que es de tu propio organismo. Sí, sí. Teóricamente a eso no le tendrías alergia. Bien, bien. Muchísimas gracias por haber estado, Gabriela. Un placer. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias, Gabriela, como siempre. Gracias.